Muchísimas gracias. Les pedimos a nuestras autoridades tomar asiento, por favor. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este significativo evento, Ceremonia Cívica del Día del Patrimonio de Nuevo León, en el marco de los 200 años de Nuevo León. Para comenzar esta ceremonia, rendiremos los honores al Complema Nacional de la Patria, la Bandera de México. Nos acompaña la banda de guerra y escolta del Prolegio Militarizado General Mariano Escobedo. Les pedimos, por favor, ponerse de pie y hacer el saludo correspondiente. Félix. Salud. Ya. Salud. 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 ¡Gracias! 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 En posición de firmes, entonaremos con respeto y jubilo el himno nacional mexicano. Dirige la banda de música del Estado, el maestro Daniel Hernández, e interpretado por José de Jesús González López. ¡Gracias! 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 esta celebración está constituido por más de 80 instituciones, organismos públicos y privados, museos, fundaciones, centros de enseñanza superior, centros culturales, asociaciones de cronistas y de historiadores, archivos históricos, colectivos, parques naturales y municipios, todos unidos para reconocer y proteger nuestro patrimonio, aquello que nos da identidad y sentido de pertenencia. Hoy tendremos más de 110 actividades en más de 35 municipios, tanto virtuales como híbridas y presenciales. Será una nueva oportunidad para conocer más de nuestras herencias culturales y nuestra naturaleza. Reiteramos nuestra intención de mantener el entusiasmo y la fidelidad del propósito original de esta festividad, conocer y valorar la diversidad del patrimonio tangible e intangible de nuestro Estado, propiciando el acercamiento de los bienes culturales y naturales a los ciudadanos nuevoleoneses. Cada año hemos logrado que los habitantes de este rico Estado tengan a su alcance algún evento para disfrutar. Quiero agradecer a todos los organismos participantes que han hecho su mejor esfuerzo y han invertido su tiempo para presentar a ustedes parte del patrimonio con que cuentan, tanto cultural como natural. En esta décima primera edición tenemos un Consejo Organizador más consolidado y mejor estructurado que enfrenta los retos de nuestra entidad para reconocer y proteger nuestras herencias culturales, seguros de que nuestro esfuerzo generará cada vez una mayor conciencia de ello. Tan es así que en la elaboración del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León a 2040 se contemple el rescate, reservación y divulgación del patrimonio del Estado. Este 2024, Nuevo León celebra sus 200 años y el Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León se ha sumado a esta celebración y así llegar a la décima primera edición con la renovación de un compromiso con la cultura, la memoria y la ciudadanía, con la que aportamos nuestro esfuerzo en la construcción de una sociedad más justa y pacífica para todos los nuevos leoneses. Toda la programación de las actividades la puede consultar en www.patrimoniodenuevoleón.org. Descubre y vive el hombre. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Sergio Humberto Rodríguez González. Lectura de Semblanza de los grupos nazantes Danza Chichimeca Guadalupana y Danza Guadalupana a la Pajara. Acá nos debiliza, asegúrate, secretaria de Cultura. Hola, muy buenos días. En primer término quiero felicitar al Comité Organizador del Día del Patrimonio por esta edición más de esta gran celebración cívica. Gobernador, si me permite. Es un gusto dirigirme a todos ustedes en esta ocasión tan especial, donde nos congregamos para rendir homenaje a nuestro pasado y reconocer la labor de quienes contribuyen a forjar nuestro presente y a reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural. Al celebrar el Día del Patrimonio de Nuevo León, nos sumergimos en una jornada de reflexión, orgullo y reconocimiento hacia aquellos que con dedicación y amor han preservado nuestras tradiciones más especiales. Nos encontramos aquí para celebrar nuestras identidades, la vitalidad de nuestro patrimonio cultural, un legado que respira y evoluciona con cada generación. En el transcurso de las décadas, hemos tejido la rica historia que define a nuestro Estado. Y hoy, en el marco de la celebración de los 200 años de Nuevo León como un Estado libre y soberano, es importante recordar que nuestro presente es el resultado de nuestros esfuerzos individuales, así como de una amalgama de tropiezos y aciertos que nos ha permitido aprender y crecer como sociedad y como Estado. En esta era de velocidad y constante cambio, es crucial recordar que nuestro pasado no es un capítulo cerrado, sino un compañero consistente en nuestra cotidianidad. Va bajo este entendimiento que hoy entregamos la corona al Patrimonio Vivo de Nuevo León, un reconocimiento que destaca la labor de aquellos que a lo largo de las generaciones han contribuido a preservar y enriquecer nuestro legado cultural. Esta distinción es un testimonio de nuestro compromiso con las prácticas heredadas, las expresiones artísticas, las tradiciones y todo aquello que da fuerza y forma a nuestra riqueza cultural. En esta ocasión, reconocemos a los grupos danzantes de las danzas chichimeca guadalupana y la danza guadalupana la paja, como representantes de dos familias y dos ramas de las danzas de gran tradición en Nuevo León. José de la Rosa y su familia nos ofrecen un ejemplo inspirador de cómo una tradición puede florecer y transformarse a lo largo del tiempo. La danza chichimeca guadalupana, venerada como expresión artística, ha sido no solo preservada, sino enaltecida por esta familia a lo largo de cuatro generaciones. Desde sus comienzos en la Colonia Independencia hasta los días de hoy, Raimundo de la Rosa, actual encargado de esta noble tradición, narra con orgullo el legado de su abuelo Pepino, cuya pasión por la música y la danza han dejado una marca indeleble en la expresión artística de nuestro estado. Por otro lado, en cada paso de la danza de la palma se tege la historia de una fusión entre culturas indígenas y europeas, un testamento de nuestra rica diversidad histórica. Esta danza, marcada por la devoción a la Virgen de Guadalupe, nos conecta con los tiempos pasados y con la esencia misma de nuestra comunidad. La ejecución de la danza, guiada por la disciplina y la precisión en el movimiento de las palmas, nos sumerge en un misticismo que perdura en la memoria colectiva, rindiendo un tributo eterno a la fe y la tradición. La familia de Héctor Álvarez, guardianes de la danza de la pájara, nos enseña la importancia de la humildad y la adaptación en la preservación de nuestras tradiciones. Esta danza ha evolucionado con un toque personal, incorporando elementos únicos que reflejan la identidad de la familia Álvarez. La esencia de la danza de la palma, según la familia, reside, como decíamos, en la humildad, un valor que han mantenido como eje central a lo largo del tiempo. La danza de la palma, con sus elementos distintivos como la capa, el mandil, la corona, la palma, la zonaja y los huaraches, es un vivo testimonio de la fusión entre el pasado y el presente. Además, el diario de alabanza de la familia Álvarez, que guarda tesoros ancestrales como el canto a la orilla de un cerrito, es un legado que conecta a las generaciones y nos recuerda la importancia de compartir nuestras raíces con el mundo. Este día es un recordatorio de que nuestro pasado vive en el presente y que al valorar y preservar nuestro patrimonio cultural, construimos un futuro sólido y enriquecedor para las generaciones de líderes. Gracias a todos los que de una manera u otra contribuyen a mantener viva la llamada de nuestro patrimonio. Que este compromiso siga guiando nuestros pasos, mientras avanzamos hacia un futuro lleno de historia, cultura y prosperidad para Novole. Doscientos años hacen bien. Muchas gracias. Aplausos Se entrega reconocimiento a Héctor Manuel Álvarez Chávez, de Danza Guadalupe, Bando a la Palma. Adelante por favor. Aplausos 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 Buen día, a nombre de la familia de La Rosa y a nombre del grupo de danza Chichimeca Guadalupe Le damos las gracias por esta trecea y por ser tomadas en cuenta nuestras tradiciones Por nuestra parte, pues ya hace casi 100 años de tradición en parte de la familia Mi abuelo, mi padre, nosotros, mis hijos y atrás de mi bienes, mis nietos Lo que nos inculcan nuestros padres es que nunca dejemos estas tradiciones Porque el momento que ellos, si nosotros dejamos nuestras tradiciones Ellos es como que nunca hubieran existido Entonces tenemos esa obligación y tenemos esas ganas de seguir adelante con nuestras tradiciones Muchas gracias a nombre de la familia de La Rosa y el grupo de danza Chichimeca Guadalupe Muchas gracias Buenos días Más que nada agradecer por este reconocimiento que no nos espera ahora Y como dice mi compañero, o sea, es un sacrificio seguir las tradiciones por mucho tiempo Y seguirlas valorando como nos enseñaron Esperamos llevarlas a cabo, igual como les comentábamos, con humildad, paciencia Y la verdad, no tengo palabras, muchas gracias Y este... Igual a los muchachos que hacen posible todo esto, es para ustedes Muchísimas gracias Despediremos con respeto a nuestra bandera Les pedimos, por favor, ponerse de pie Y hacerle el saludo correspondiente Saludan Ya ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Gracias! 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 Agradecemos a la Banda de Guerra y Escuela de Corregio Militarizado General Mariano Escobre. Les pedimos respetuosamente a nuestras autoridades, invitados especiales y público en general, se mantengan en sus hogares, ya que en estos momentos, los grupos de danza se trasladarán al patio central para una exhibición. las dos de los dos de los dos de los dos de los dos de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!